Que no te tapen los ojos, ojo con la corrupción y la incomprensión La indiferencia y la delincuencia, que con frecuencia amiguno se encuentra en esta nación Ponele mucha atención a esta canción de corazón, es más lo bueno que aquí tenemos Más los que queremos, creemos en esta tierra, es una bendición Mira Honduras con otros ojos, que esta es tu tierra Descubrí que al mirarla con otros ojos, vas a merecerla Mira Honduras con otros ojos, tienes que quererla Descubrí que al mirarla con otros ojos, vas a merecerla Que no te tapen los ojos, la deforestación y contaminación La pobreza, injusticia y bajeza, que con frecuencia amiguno se encuentra en esta nación Ponele mucha atención a esta canción de corazón, es más la riqueza No hay grandeza, nobleza y más la belleza que hay en esta tierra, es una bendición Mira Honduras con otros ojos, que esta es tu tierra Descubrí que al mirarla con otros ojos, vas a merecerla Mira Honduras con otros ojos, tienes que quererla Mira Honduras con otros ojos, que esta es tu tierra Descubrí que al mirarla con otros ojos, vas a merecerla Mira Honduras con otros ojos, vas a merecerla La 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 la, la 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 Que no te tapen los ojos Ojo con la corrupción y la incomprensión La indiferencia y la delincuencia Que con frecuencia, amiguno, se encuentra en esta nación Ponele mucha atención a esta canción de corazón Es más lo bueno que aquí tenemos Más los que queremos, creemos en esta tierra Es una bendición Mira Honduras con otros ojos Que esta es tu tierra Descubrí que al mirarla con otros ojos Vas a merecerla Mira Honduras con otros ojos Tienes que verla Descubrí que al mirarla con otros ojos Vas a merecerla Que no te tapen los ojos La deforestación y contaminación La pobreza, injusticia y bajeza Que con frecuencia